¡Ey! ¡Ey! Despacito, despacito, despacito Despacito, despacito Hasta que las olas griten ¡Ay, bendito! Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Si tienes a mi boca, tus lugares favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Hasta colocar tus gritos, que olvides tu apellido Despacito Yo solo la miré, me gustó, me pegué y le invité y bailemos ¡Ey! Toda noche está para un reggaeton lento, así es que no se baila no hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué y le invité y bailemos ¡Ey! Toda noche está para un reggaeton lento, así es que no se baila no hace tiempo Yo quiero que sigas en mi vida Yo quiero que vivas en mi piel Si amarte es la muerte toda vida Te gano olvidándote Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasadera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Oh, oh, oh No me importa, no me importa que seamos amigos Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas, soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Lo llamas, Papi Soventura, Maluma, Remix Disney, Mexico Sola Sola Bailando sola Lo nuevo, Virginia, Remix Baila conmigo, vente conmigo Sola conmigo Saca la piedra que llevas ahí, ese instinto salva que es que me gusta Cuando se pone de espalda que empiezo a mirarla, la tela me rack y seguimos aquí Oye, papi, vamos con mis amigas para el pago Tengo algo por un animal, cuando mi gente está aquí al tsunami Baila conmigo, baby, así es lo que me gusta You know I like it with the freco Me llamo princesa, voy a coger provecho y me gusta You know I like it with the freco Me llamo princesa, voy a coger provecho y me gusta Let's go I'm the man On live music radio Alguien robó tu corazón Tú quieres y me quitas la ilusión Y por qué no creo en el amor Alguien robó tu corazón Y vienes y me quitas la ilusión Y por qué no creo en el amor Chacho Doblete Sebastián Yatra Chacho La criatura Hoy Ay, que favor No te dejan Yatra, yatra Tú sabes que no quiero perderte Sabes que este amor es tan fuerte Era envidiable lo de los dos Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Fad Boy Fad Boy DJ Jajita, yatra Jaja, yatra 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!